... ...entra en funcionamiento el primer Centro Budista de Asturias. El Centro Budista de Asturias se encuentra en el Consejo de Siero... ...a pocos kilómetros de Gijón. La idea que lleva gestándose desde hace varios años... ...se vio hecha realidad a primeros del 2009... ...y desde hace muy pocos meses... ...ya se dispone de un director espiritual... ...un lama de la Orden Gelupa... ...la misma del Dalai Lama. Nosotros tenemos relación con el budismo desde hace siete años... ...la primera vez que vinieron... ...un grupo de lamas aquí a Asturias... ...fue cuando intervenimos en la organización de las actividades... ...y ahí fue donde nació... ...el proyecto del Centro. Hace... ...casi tres años... ...casi lo empezamos a construir... ...y... ...y lo hemos abierto... ...como se dice... ...al público prácticamente hace unos meses... ...cuatro o cinco meses. El Centro realiza un amplio abanico de actividades... ...y con él... ...los asturianos tendrán más cerca... ...la opción de conocer una nueva cultura... ...y una filosofía de vida... ...el budismo. ...y una filosofía de vida... ...y una filosofía... Gracias por ver el video.